Un nuevo reparto de la cuota de atún rojo y bueno, entendemos que hoy hay una primera reunión donde van a estar las comunidades autónomas representadas y también todo el sector, a nivel del Estado español y una reunión donde pondremos sobre la mesa nuestras preocupaciones y nuestros datos. Entendemos que el reparto, lo hemos dicho, es injusto no queremos perjudicar a nadie, lo hemos dicho y lo vamos a mantener no queremos perjudicar ninguna comunidad autónoma, ninguna pesquería pero sí entendemos que los repartos tienen que cambiar y modificarse simplemente porque hasta la normativa europea en 2013 ha cambiado y exige una parte importantísima de obligado cumplimiento al Estado que es una parte medioambiental, una parte socioeconómica una parte importantísima sobre esto y no se ha cambiado el reparto con lo cual entendemos que no se ha aplicado, no se ha adaptado a la normativa española. Entendemos que hay una oportunidad en este nuevo aumento que puede haber a final de año por el ICAT de cuota de atún rojo para España y en ese nuevo aumento entendemos que puede favorecerse aquellas pesquerías que han sido más desfavorecidas en el 2008 cuando se hace el reparto.